Continuando con la trayectoria de crecimiento sostenible, señores, hay que destacar algo muy positivo, tanto para la ciudad de Santiago como para la región, pues también el liderazgo y la innovación. La cadena de supermercados nacional inauguró su tercera sucursal en esta ciudad y pues esta lleva una innovadora propuesta de formato a la ciudad corazón. El novedoso espacio, ubicado en la avenida Rafael Vidal, se basa en un diseño moderno que refleja la cultura y los valores que han caracterizado esta marca por más de 85 años. Es la tienda número 16 de esta marca y la tercera ubicada en la ciudad corazón. O sea que cuando hay tantas cuestionantes sobre la situación actual en nuestro país, vemos que no todo está perdido y que hay gente que sigue apostando a nuestra ciudad, a nuestra región. Con unos 2.200 metros cuadrados y aproximadamente 120 empleados entre sus bondades, pues se está ofreciendo todas las facilidades de servicio, asistido de carnicería, delicatessen, pescaderías y también todas las categorías como lácteos y embutidos, una sección de dieta, nutrición, congelados, frutas, vegetales, entre otros. Garantiza esto la calidad y el servicio que siempre ha caracterizado a supermercados nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!